Esta es una oportunidad de compartir este índice Somos una banda más con batería, guitarra eléctrica y eso pero estamos ahorita en acústico suena más diferente a lo que suena el disco que ya lo vayan a escuchar, los que lo van a descargar los que lo van a descargar tienen una red de ticard, atrás tienen el código tienen que registrarse primero en la página y después hay una opción que le pide el código pero a algunos me dicen que, no, perdón a mi me registré todavía, no necesitaba mirar todo eso ya ¿Código de barrio? ¿Código de barrio? ¿Código de barrio? Ok, ya lo vamos a ver Y esta nación se llama Caramelo de Tuvo Boca Tú dijiste que era miel, y era veneno, y era veneno, y era veneno y después tu me llenaste con tu boca, y ese es el aroma que te provoca cómo es del corazón y esta nación se llama Caramelo de tu boca, y esa soy tu boca y ese es el aroma que te provoca de tu bolsa, y esa es el aroma que te provoca Que yo sé que te gusta, que a mí me tocan Vamos, caramelo de tu boca, que yo sé que tú eres Y te lo voy a hacer Vamos, caramelo de tu boca, que yo sé que te gusta Y a mí me tocan Ayer por la tarde y la mañana yo me desocé con unas ganas Solo me entró con un hueco a periodizar Y todo delante, toda la recta Y es que no puedo pasar de sabor Y es que tu boca me sabe a mi Si el ácido me enciende este montón Le vas a venir al corazón Y es que esta parte de atrás a ver Y es que tu boca me sabe a mi Y te lo voy a hacer 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 Y a mí me tocan Que yo sé que te gusta Y a mí me tocan Y te lo voy a hacer 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 Habrá un caramelo en tu boca que yo sé que tú quieres y te provocas conmigo. Habrá un caramelo en tu boca que yo sé que te gusta y a mí me toca. Habrá un caramelo en tu boca que yo sé que no quieres y te provocas conmigo. Acazó un caramelo, su boca para que yo te gusta, ya le doy a dos manos. Acazó un caramelo, acazó un caramelo, acazó un caramelo en tu boca. Acazó un caramelo, acazó un caramelo, acazó un caramelo en tu boca. Y dice que la piel, que la dejejo, que la dejejo. Una cosa para ustedes